...en nombre de la Comisión Jury y del PP. Bienvenido. Usted sabe que no hay un mundo analógico y un mundo digital. Hay un mundo que pronto solo será digital. Y no hay una propiedad analógica y una digital. Hay una propiedad que con el tiempo solo será digital. La presidenta le ha encargado garantizar que el régimen de propiedad intelectual estará adaptado al mundo digital. Por otro lado, sin un régimen de propiedad intelectual seguro es imposible que desarrollemos nosotros la inteligencia artificial. Por eso le pregunto cómo piensa garantizar ese régimen adaptado a la edad digital de propiedad intelectual europea y cómo piensa impulsar la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial europea para que Europa no acabe convirtiéndose en una colonia digital de los Estados Unidos o de China. Señor diputado, muchísimas gracias por su pregunta. Como todas, es una pregunta importante, pero a lo mejor un poco más, porque somos conscientes de que los debates en torno a la inteligencia artificial nos interpelan a todos y despiertan miedo entre muchos de nuestros ciudadanos. Y por eso nuestra presidente designada pide un posicionamiento claro sobre los aspectos éticos de la inteligencia artificial. Y esto rápidamente, porque primero hay que tranquilizar, como se hizo con el reglamento general sobre la protección de datos. Necesitamos unas directrices entre nosotros porque somos muy diferentes en Europa, pero los aspectos éticos, saber lo que suplice a los algoritmos. Esto es muy importante y esto intentaremos definir entre nosotros. Tampoco digo que vamos a reglamentar. Veremos lo que diga el colegio. Voy a ser solidario, pero yo no voy enarbolar la idea de la reglamentación. Primero necesitamos una visión, visión compartida con el Parlamento Europeo y en esta reflexión del Parlamento Europeo tendrá que estar implicado. Ustedes representan a nuestra ciudadanía, tendrán sus cosas que decir, pero necesitaremos líneas maestras, directrices, lo que se podrá hacer, lo que no se podrá hacer. La inteligencia artificial son tres cosas. Hay datos en primer lugar y hay que garantizar el acceso a los datos. Hay datos que están a nuestro acceso, pero también están datos industriales. Esto es muy importante. La inteligencia artificial es una gran baza para la industria. Hay mucho lo que está en juego. Los servidores, después con la tecnología y los algoritmos. Son los tres elementos. Entonces, ¿cómo dotarse de una verdadera política de inteligencia artificial? En primer lugar, los datos. Yo seré comisario de los datos. Capacidad de cálculo para ensanchar la potencia de cálculo y algoritmos. A lo mejor en su pregunta adicional quiere abundar en los algoritmos. Entonces, les aportaré una respuesta. Señor González Pons. Pero a posteriores comparecencias suyas, la presidenta de la comisión ha ido más lejos y le ha pedido que usted inicie la reflexión sobre la soberanía digital europea. Eso es importante, porque de las 15 grandes empresas tecnológicas del mundo, ninguna es europea. Pero la soberanía digital europea chocará con la soberanía digital de los Estados miembros. También en el mercado digital y para la inteligencia digital y la inteligencia artificial habrá barreras. Por eso, yo le quiero preguntar qué opina usted de la soberanía digital europea y qué opina usted del proteccionismo digital. ¿Qué opina usted en concreto del proteccionismo? Yo estoy en contra del proteccionismo. Lo digo claramente. El proteccionismo, a mi entender, no es una solución. Hay que encontrar otras soluciones. A eso volveré. Datos, dice usted. Quiero rendir homenaje al vicepresidente que está aquí, que ha trabajado de manera esencial sobre estos asuntos. Modestamente he intentado ayudarle en mi vida anterior. Como europeo que soy, contribuyé lo que pude. Y recordará las luchas a favor del free flow of data, o sea, la libre circulación de datos y con el señor Snavel para sensibilizar a las empresas. Cuidado con los datos. Los datos europeos se tienen que almacenar, se tienen que procesar en Europa para evitar que otros accedan a estos datos sin que lo sepamos. Fue una cruzada, una verdadera cruzada, pero muchísimas gracias por lo que ha hecho por Europa. Fue un honor hacerlo de su lado. Los datos, pues, es mi vida. Puede estar usted tranquilo. Yo quiero una Europa que gestione sus datos, que comparta estos datos bajo criterios claros, quiero una industria 4.0 y lo voy a dejar ahí, pero bueno, ahí soy intratable. Yo estaré con ustedes, con su comisión para reflexionar sobre estos asuntos, pero yo creo que podemos avanzar rápidamente porque yo pienso que la visión es compartida y juntos podremos avanzar y actuar de manera legislativa de ser necesario.